Sí, Rey. Antes mi vida era triste y solitaria. Era viajar y viajar y nada más. Cuando estaba en Lima no sabía qué hacer porque no tenía una chica linda y buena como tú. No tenía familia. No tenía nada. Tú me enseñaste lo que es tener una familia. Y eso me hace sentir el hombre más feliz del mundo. Sí. Voy a extrañar mucho a tu madre cuando se vaya. Ella es tan linda, tan buena, tan cariñosa, tan... Sí, yo también la voy a extrañar mucho cuando se vaya. Pero ¿sabes qué? Tu madre tuvo la sabiduría de enseñarte a ser como ella. Inculcarte sus valores, su amor por la familia. Este es un sueño hecho realidad. Patrick, vamos a ser tan felices juntas. Voy a ser la señora de Patrick Redhead. Gracias, Rosa de Guadalupe. ¿Cuándo nos casamos? Bueno, estamos un poco con el tiempo en contra por lo de tu mamá. Así que... Cuanto antes mejor. Patrick. Dígame, futura señora Redhead. Prometeme. Prometeme que... ...que pase lo que pase... ...nunca me vas a dejar de amar. Prometo amarte y respetarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Te voy a amar el resto de mi vida, ¿sí? La vida tiene otro color. Eres tú mi corazón. Y ahora tú eres...